¿Qué le cuento? Sobre todo, señora, por favor, traiga a su marido. Ella es bella, sensual, reina de los camioneros del cine de acción, talentosa actriz, cantante, ha logrado el reconocimiento de su trabajo en la pantalla grande gracias a uno de sus personajes más afamados, Lola la trailera, una mujer que enaltece al género femenino. Rosa Gloria Chagoyán ha protagonizado más de 50 películas, varias telenovelas, entre ellas Mundos Opuestos y Rosalía, también varias obras de teatro como El Tenorio Cómico y ha grabado muchos discos de diversos géneros de música y recientemente participó en el reality Mira Quién Baila. Algo que la distingue en su carrera es la forma en la que los niños siempre la siguen en todas sus presentaciones. Ella tiene tal fuerza, ha logrado tal fuerza con Lola la trailera que sigue siendo considerada una heroína motorizada en toda América Latina, en Europa, incluso hasta en China, señores. Y bueno, siempre al lado de una gran mujer, un gran hombre, su esposo Rolando Fernández, escritor y productor de todas sus películas y bueno, pues un hombre también de mucho talento. Recibamos un aplauso muy fuerte a Rosa Gloria Chagoyán en Mujeres en TBC. ¡Bienvenida! Gracias, Rosa Gloria. Gracias. ¡Bien eso puedo yo decir! ¡Qué barbaridad! Y que todo el mundo y que hasta China sepa y se entere que el día de hoy aquí en Mujeres en TBC está una gran mujer que va a destacar y que por supuesto va a engalanar nuestra casa. Una gran mujer, Lola la trailera como la recordamos y la reconocemos al día de hoy. ¡Bienvenida, mi vida! ¡Ay, gracias, gracias! Muchas gracias por acompañarnos, mi cielo. Una mujer imponente, ¿eh? Muy guapa desde que la veíamos llegar aquí. Es una mujer imponente, pero sobre todo no solo por la belleza, sino por el carisma que tienes, Rosa Gloria. De verdad, muchas felicidades por conservarlo hasta el día de hoy y es por eso que toda la gente te seguimos queriendo y te seguimos admirando hasta el día de hoy. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? Muy contenta. Contenta con la vida y muy contenta de estar aquí con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Fíjate que yo tengo una inquietud desde hace mucho tiempo de preguntarte. Nosotros veíamos las películas de Lola la trailera y la veíamos ahí, pues, para arriba y para abajo, echando a la machincuepa y todas estas cosas. ¿Usted se preparaba previo a cada una de esas películas para hacer escenas como estas? Claro. Porque yo recuerdo que eran escenas de acción y se aventaba y luchaba contra los malos y lo bueno es que siempre les ganaba, claro. ¿Cómo se preparaba para esta acción? Ay, bueno, desde tomar clase de box, de karate, manejar el trailer, manejar los carros en los caballos, montar a caballos. O sea, me preparaba muchísimo porque son escenas muy difíciles. Es muy complicado, de verdad, manejar un trailer, aventarte de un tren, porque también manejaba la locomotora de vapor. Muy bien. En la película de la rielera, los caballos, los trailers. Entonces, sí, la verdad, me preparé mucho, mucho, muchísimo. Para cada una de las películas tenía que estudiar diferentes cosas. Literal, ¿tuvo maestro de manejo de trailer? Sí, tuve maestro, sí, un trailero. Unos traileros muy buenos me enseñaron a manejar el trailer. Claro. ¿Cuánto tiempo tomó tomar las clases de trailer? Mira, lo que pasa es que todo el tiempo he estado manejando el trailer, porque los trailers son de muchas velocidades y hay que ir viendo los diferentes motores, ¿no? Desde que empezabas con 11, 14, 16 velocidades, hasta que últimamente ya he manejado trailers hasta automáticos. ¡Wow! Sí, es como los carros, como los carros o los carros de carreras, ¿no? Hay carros que son más fáciles de manejar y otros son muy difíciles, como los trailers de tantas velocidades que tienes que poner el dual y sobre todo cuando vas cargado. ¡Qué interesante! Bueno, una mujer que muchas vemos, a muchas mujeres del mundo de la frándula, preocupadas por el peinado, el maquillaje, pero no la preocupaba porque ahora qué velocidad le voy a acomodar y todo ese tipo de cosas que, bueno, enaltecen mucho la parte de tu carrera. ¿Cuál ha sido la película hasta el día de hoy que recuerdas más? Bueno, mi película favorita es Lola, la trailera siempre. Ah, ok. Porque creo que con esta película es con la que más me pude identificar con el público y mucho con el público femenino. Claro. Que las mujeres, sí podemos, las mujeres podemos superarnos, podemos luchar por algo y lo podemos lograr. Entonces, Lola, la trailera es mi favorita. Es que te veíamos como de verdad nuestra heroína mexicana, los pasos aquí en seguir. Oye, quiero aprender a manejar. Y decir, Lola, pues ya, ¿por qué nosotras no? Digo, yo me acuerdo mucho que mi papá le decía a mi mamá y por eso aprendió a manejar ya de un poco más grande, pero bueno. Lola, ahora han sido muchos años de éxito y sabemos que en México pues te hemos apoyado infinitamente en todo momento. Ahora regresas y me parece que tienes nuevos planes, nuevos proyectos para este año. Quiero que nos platiques acerca de esto. Sí, bueno, ahorita me voy a una gira a Tabasco. Voy a estar con todos mis amigos allá en Villahermosa, Tabasco y en Veracruz. Y ya después estoy terminando una producción musical, un disco de mariachi con grupo. Las canciones están muy lindas. Hay dos que tres románticas y sentidos y otras muy alegres. Porque, ¿sabes? Pues me gusta muchísimo la música alegre porque siento que, y sobre todo en esta época, necesitamos mucha alegría todos. Y si vamos a cantar, pues mucha alegría con el público. Porque no queremos que haya... Tristezas, no, tristezas. Tristezas, mucha alegría. Pura alegría. Sabemos que en cada proyecto que has tenido en la preparación, tanto de estos materiales que nos vas a presentar, la parte de la familia y la parte del apoyo de pareja ha sido muy importante. Y creo que a nosotras como mujeres nos interesa mucho saber cómo le has hecho hasta el día de hoy de poder combinar la chamba, por así decirlo, con el amor. Bueno, mucho tiene que ver que mi esposo es productor de cine y que entiende muy bien cómo es el negocio de nuestro trabajo, cómo es este... Pues son nuestros tiempos, ¿no? Entonces, él me apoya y sabe que tengo que trabajar, me apoya, me ayuda en mi trabajo en el cine o en la sociedad. En las giras, en la televisión. Y por otro lado, yo creo que habiendo mucho cariño, sacas adelante cualquier relación. Cariño, sobre todo, y la confianza. Y la confianza, claro. Sabemos que, bueno, un claro ejemplo de belleza lo eres tú y queremos que nos digas algunos tips para todas las mujeres y todas las señoras que están en casa en este momento y ahorita en la vacación. ¿Cómo le haces para mantenerte tan bella? Ahora con el baile. Y les recomiendo, de verdad, a todas mis amigas, les recomiendo, el baile es lo máximo. Un ratito de bailar todos los días. ¿Qué más calorías? ¿Qué más la grasita que tenemos de más? Y después una buena alimentación. Frutas, verduras, tomar agua. Frutas, verduras, tomar agua y arraspar el huarache como quien no quiera. A bailar un ratito. Y más que lo vamos a hacer con tu nuevo material discográfico que vamos a tener. Va a haber unas para bailar. Así que ponernos a bailar. Son canciones que no pueden faltar en sus fiestas. Mujer, de verdad, increíble. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eres un gran ejemplo de mujer musical. Mi amor, les deseo muchísima suerte. Ay, muchas gracias. Sé que tienen unos días de haber comenzado el programa. Sé que les va a ir muy, muy bien. Empezaros con el pie derecho. Y mucha suerte. Les va a durar mucho, mucho tiempo este programa tan padre. Muchísimas gracias, Médica. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Muchas gracias. Y nos vamos mientras con Víctor Segarra. Gracias.